Música Sacre para pudor Fuerte para limpiar Cielos y Dios Dios y poder Fucierta de perfecta Precias o realtad Arrancando cabezas Fucierta de perfecta Precias o realtad Arrancando cabezas Fucierta de perfecta Precias o realtad Envote a los muros Prevocator Cuerpos partidos A la pintor Pilares urbadas Cubriendo la tierra Algo sufrir Subiendo Otros Precias o realtad Realtad Música Es el inverno La vieja escogedad Vivo tremendo ar Buscad una escapatoria para salvar mi vida 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 Este es el infierno y llegó Desde el cielo Y la depuración total Este es el infierno y llegó Desde el cielo Y la depuración total Subtitulado por Jnkoil Y la depuración total Subtitulado por Jnkoil